Acarició bien el sueño, el suave borboso de tu suplirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío ya le paro de tu risa leve, que es como un caretán Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quiera, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las canemanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán tu amor La noche que me quieras desde la sol del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá que eres en mí El día que me quieras no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el panantial Traerá quieta la brisa el rumor de melodías Y nos darán las fuentes o cantos de cristal El día que me quieras endulzarás sus fuerzas El pájaro cantor florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras desde la sol del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá que eres en mí Un suelo